El Hijo, palabra de sabiduría eterna, os conceda amar su verdad y servirla fielmente. El Espíritu Santo, amor inagotable, os guía hacia la posesión del bien supremo en el reino eterno. Y la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Gracias. 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 saludo a todos. ayer lo comentábamos que hemos hablado de cristiana en el fondo esta búsqueda apasionante del hombre y la citado alfonso de cien bolsabio en una frase estamos hablando del siglo 13 decía el comentario de maestros y escolares en la búsqueda de saberes que cosa más bonita y que bien resumido está la vida universitaria en esa búsqueda de la verdad el mundo es ajeno madre mía qué paliza lleva en el cuerpo justamente lo que quiere es la realidad es la unidad del ser humano también en lo lúdico pues en la jornada de la juventud ha terminado con un partido de fútbol que es una cosa asombrosa porque también eso tiene que ver con siempre cuando los telespectadores que han empezado en la huelga de la fútbol profesional del fútbol este fin de semana dependemos el partido de domingo el partido de golatias el partido de la cochinera en directo aquí entre el ctv bueno ahora mismo se están haciendo una foto de familia con la comunidad agustina se ha dirigido con toda esa comunidad que se encuentra al lado derecho del altar y se ha hecho lo que viene esto gozamos por cierto que en el 16 cuando estábamos hablando antes del fútbol tiene palabras expresas y dedicadas al mundo del fútbol las palabras apasionantes porque dice que claro que tanta gente que asista a los partidos de fútbol es que algo verdaderamente profundamente humano tiene los partidos de fútbol y es verdad ver a un equipo de gente haciendo, trabajando lo mismo con la pelota es decir, se ve que es una labor de grupo bueno, yo creo que veréis lo difícil, a lo mejor ve también el aspecto pasional que ha tenido siempre el fútbol gracias a su secretario de estado que es un gran fólogo del fútbol gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video